¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Gianluca Lapadula ha vuelto a colaborar con la selección peruana y lo ha hecho con muchísimo gusto demostrando su entusiasmo por llegar de la mejor manera al repechaje para Mundial de Qatar 2022 sin embargo, pasa algo que alertó a todos los fanáticos y posiblemente sea una de las peores noticias esto ocurrió luego de que Lapadula hubiera terminado de practicar en uno de los entrenamientos que está haciendo con la selección cuando ya había terminado el futbolista, le comenzó a doler una de sus piernas y salió de la práctica cojeando, saltando las alarmas en todos los fanáticos pensando que si Lapadula podrá jugar en el repechaje o no esto fue confirmado por Trome, quien logró conseguir información sobre la situación del artillero italiano diciendo que el problema de Lapadula no es nada grave y que eso no afectará en los partidos que vienen ya que esos partidos prometen serán inolvidables ¿Será cierto? Bueno, eso lo confirmaremos quizás cuando ya sea el día del repechaje y veramos si está o no Lapadula ¿Y tú? ¿Piensas que Lapadula de verdad podrá jugar en el repechaje? a no saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perullo